Pongámonos algo sucio, poco asqueroso, pongámonos mal Vamos, nunca es muy temprano, pues ese es mi vicio y lista estoy Costumbre es, no es mi culpa, es lo que hago por diversión Ven, no te pongas nervioso, todos dicen, todos dicen que Increíbles, mis balas te darán sin que me veas Todos saben que, todos saben que Miedo no me da un árbol o tu hacer Verás que es en realidad lo que me da placer Peligroso se va a volver, quítate de caminos, no pararé Este es mi destino, yeah Y soy la millón, es un grande amor Llego como una, como una, como una Baby, apenas comienza, prendes a mí, explota el lugar No te intentes ocultar, correrás, sobrevivirás Increíbles, mis balas te darán sin que me veas Todos saben que, todos saben que Miedo no me da un árbol o tu hacer Verás que es en realidad lo que me da placer Peligroso se va a volver, quítate de caminos, no pararé Este es mi destino, yeah Y soy la millón, es un grande amor Llego como una, como una, como una Vengo por ti, eh, voy por ti, eh Vengo por ti, eh, voy por ti, eh Baby, no corras, soy la mejor en la historia Demente, un monstruo, no no cabe, que eres un doctor It's straight to the U, tell it into the eye Now it takes a much time llorar Sabes que decirte aquí o si ya, todo voy a desplazar Vengo por ti, eh, voy por ti, eh Vengo por ti, eh, voy por ti, eh Vengo por ti, eh El peligroso se va a volver, quítate de caminos, no pararé, este es mi destino, yeah Yo soy la millón, es un grande amor, vengo como una, como una, como una Pa-pa-pa-zinga, ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta